Yo tengo 29 años de servicio ya en la empresa, entré a trabajar, pasé por el sector de producción en primer momento, después por circunstancias de la vida llegué al sector eléctrico de mina, a donde estoy hasta ahora, próximamente a jubilarme. Bueno, las expectativas, bien, bien, contento por todo, ¿no es cierto?, porque han pasado muchas cosas en la empresa, pasamos momentos lindos, momentos también muy agradables, momentos también muy difíciles, ¿no es cierto?, pero yo creo que hoy lo más importante es lo que se está dando ahora, que se está concretando el sueño de muchos, de muchos que hemos anhelado, es más, mineros más antiguos que nosotros quizás también lo anhelaron, y hoy están viendo el sueño cumplido, estoy hablando de la superusina que hoy se está construyendo, y le damos gracias a nosotros, todos los mineros, especialmente yo, a los gobernantes que hoy están, digamos, a nuestro querido presidente, que hoy ya no lo tenemos, que es el señor Néstor Kirchner, que fue el iniciador, el que dio el punte a pie inicial, y hizo que hoy se haga realidad aquellos sueños que muchos, muchos mineros, muchos mineros soñaron, y hoy creo que muchos lo vamos a ver hecho realidad. Actualmente, gracias a Dios, bien, pero anterior, todo creo que sabemos cómo hemos pasado tiempos buenos, tiempos malos, estuvimos mal, digamos, en la época, digamos, cuando fue el cambio, digamos, cuando fue, digamos, estuvo concesionada la empresa, la verdad es que en esa época sí pasamos mal, tuvimos que, nos pagaron con Lecov, anduvimos mal, el gobierno de la provincia, digamos, hay que agradecerlo, porque él era increíble, pero nos trajo el bolsón de alimento para poder subsistir, así que en eso también fue malo. Y bueno, ahora, como le digo, gracias a Dios, todo bien. En este último año, bien, aparte, digamos, como está, digamos, haciéndose la usina, fue un, fue, digamos, siempre habíamos pensado en eso, cosa de, digamos, que nuestro mate, digamos, mineral que salga, se ha quemado acá, y bueno, se dio muy contento por eso. La espera a veces es dura, angustiosa, uno siempre le da la bendición, ¿no? Y se encomiendan a la Virgen Santa Bárbara para que ellos vuelvan a la casa, uno los espera con ansia, lo mismo que los hijos. Pasó lo de los 14, nunca pensé que me iba a tocar, yo perdí mi hermano ahí, Nicolás Arancibia, y así como los otros compañeros de acá del pueblo, pero también fue muy duro, mucha la espera, estar esperando a ver si salía vivo, y como le decía a los padres, a mi papá que mi hermano no salía. Mi papá, ya fallecido también minero, siempre decía, algún día vamos a tener la usina, y por mi hermano, por mi papá, por mi marido, por mi hijo, orgullosa de que esto haya salido al flote, y gracias a Kirchner, a Néstor, a Cristina, que apostaron por Río Turbio, porque nosotros íbamos a ser un pueblo minero cerrado, y lo que apostamos a Río Turbio éramos pocos, y bueno, y gracias a Dios, y vuelvo a repetir a Néstor, estamos felices, vivos. Amén. 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 Amén.